La verdad que estoy medio perturbado, acá al lado hay uno que tiene una argolla en la punta del amigo, está a la punta y la tiene como así Hoy vamos a mostrar una playa muy particular, así le vamos a nombrar, playa particular En las playas normales de Barcelona, las chicas hacen normalmente toples, y esta es nudista nudista, así que, no podes entrar, nada si podes estar vestido, pero nosotros no lo vamos a estar, por lo menos yo, no, no que te vas a desnudar, yo no te quiero ver desnuda, ¿Santino? Hay que introducirse en la cultura, que bueno va a ser una experiencia inolvidable me parece porque, va a ser inolvidable Vamos por, por ello Se ve linda de acá che No hay tanta gente desnuda Ah, los desnudos están más allá, para aquí el costado Ya lo vamos a llegar, venga Ah, o me estás mintiendo Me trajiste engañado Me había olvidado, este es mi hermano Saluda a Santino Hola Se los presento Hola a toda la comunidad Es la primera vez que sale acá en el canal Y tenemos mucha suerte de estar con él, porque es una persona muy ocupada Muy ocupada, él no tiene tiempo para nada Entonces, bueno También una alegría para mí poder compartir este día con él Claro, eso es lo importante No importa No importa He llegado acá a España hace cuatro meses y la segunda vez que lo puedo ver No, mentira Si estuviste en casa un montón de días Bueno, mira, mira Bye bye Allá están Ahí veo un culo pedazo Cinco minutos después Bueno Estamos en la parte En esa parte En esa parte Tengo que estar acá medio escondido porque no puedo filmar La verdad que estoy medio perturbado No puede comer tranquilo No puedo comer tranquilo Porque hay más Hay más pitos que Que cosas Bueno, me gustaría mostrarles Lo que pasa es que si llego a levantar la cámara Capaz que me agarran La policía La policía O 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 Con la chunchura Al aire Te van a pegar una chunchulaza Por ahí Acá al lado Hay uno que tiene Una argolla En la punta De Del amigo Y bueno La verdad Te medio perturbado La gente tampoco quiere ver una argolla La tiene como así La tiene como así La tiene como en la O sea Está la punta Y la tiene como así Pero bueno El lugar está Está zarpado Hay un par de chicas lindas También Ahí se los voy a mostrar También están Así que bueno Vamos a acostumbrarnos Y bueno A disfrutar el día Como se puede A llorar Nosotros Nosotros vamos a mirar para allá Para el frente Para atrás mío No sé si la cámara alcanza A ver Para atrás mío Hay Un paisaje distinto Bueno ya que no Poder filmar mucho Lo que son Las pistolas desnudas Vamos a Vamos a Vamos a tenemos que tener cuidado en el agua porque una vez con él casi nos ahogamos cuando éramos chicos casi pasamos para el otro lado termina clavero una vez que estábamos de vacaciones nos quisimos andar en una cascada era como una cueva y el agua nos empezó a llevar para un lado así donde las piedras estaban resbalosas y no hacíamos más pies ¿te acordás? yo me ahogué con un cerrado de agua traga agua y se cuelga de mí y me hunde y empiezo a tragar agua yo también y empezamos a desesperarnos no podíamos salir inconscientemente y nadie nos escuchaba y fue horrible y un chico nos alcanza a ver y avisó ahí que estábamos nosotros ahogándonos y entre varias nos tuvieron que rescatar porque no hacían pie ellos y estaba difícil el lugar acá era un profesor de educación física él sí que estábamos en una caminata que íbamos hasta esta cascada y bueno nosotros estamos acá sí después de varios años como veinte que esta vez vamos a tener cuidado sí bueno y por eso hay que tener siempre ojo cuando se meten a meterse a cualquier lado sobre todo que hay piedras sí porque si no te alcanzan a ver es peligroso siempre tener ojo gente y padres siempre viendo los hijos y bueno santino este también un lindo día porque es mi despedida hasta acá llegamos muy pronto para mi gusto muy pronto para su gusto dice pero bueno me toca venir a visitarlo vaya a saber ahora cuando nos volvemos a ver nos vamos a ver pronto dice que nos vamos a ver pronto porque bueno él vive acá él vive acá y bueno yo me voy a vivir a otro lado vamos a sumergirnos con tal a la gente cuál es el próximo destino el próximo destino se van a tener que quedar hasta el próximo capítulo jajaja no podemos lanzar la información bueno ya estamos saliendo de ahí la verdad fue experiencia inolvidable y bueno no sé si lo voy a volver a repetir porque no sé si fue está bueno como experiencia una vez y y bueno gente espero que este video les haya gustado les haya divertido y nos estamos viendo la próxima chau chau chau